Tenemos con ustedes aquí en Conto de Pensini por la audición. Bueno, tenemos a arroba Jorge Roy, Jorge Roy, expresidente de Fede Cámara, gracias por lo que nos escriben siempre a través de las redes sociales. Jorge, damos una pregunta al aire, más didáctica que otra cosa, porque vamos a comparar lo que significa producir en el país e importar del exterior cualquier cosa, y después comparar lo que significa la propuesta de los empresarios en Venezuela contra una propuesta CLAP que no le llega tampoco a todo el mundo, que puede ayudar a mucha gente, pero quiero saberlo de manera más didáctica, que podemos entender. Bueno, yo creo que de todas las herramientas perversas que ha tenido el gobierno, y es duro lo que voy a decir, para comprar la dignidad del venezolano, el CLAP es evidentemente una de las más terribles, porque tú estás cambiando una caja de alimentos para gente necesitada por solidaridad contigo. Una cosa que yo te diera eso por un subsidio temporal, porque las circunstancias en este momento son complicadas cosas que yo creo que hay que hacer. Hay gente que solamente come lo que el CLAP le llega. Otra cosa es ofrecerte la caja a cambio de tu solidaridad y marcarte si no estás conmigo. Eso es lo que ya empieza a ser perverso. Y evidentemente que esta no es solución para nada. La solución sería que nuestro campo estuviera produciendo para que las cosas que están dentro, inclusive de las cajas CLAP, fueran hechas en Venezuela. Y te voy a ir más lejos, y quizás en esto me aventuro en algo que yo creo. Todavía no hay ningún producto que se ha hecho en Venezuela dentro de esas cajas. No, sí, sí, se pone a veces la harina pan, y se pone algunas de las harinas y algunos de los aceites que se han procesado aquí, pero la mayoría han venido de México, de sitios importados, además con todo lo que implica siempre los sobreprecios de estas importaciones del gobierno, que tú sabes cómo terminan. Alguien se está enriqueciendo con las cajas CLAP, y a alguien no le está llegando efectivamente el precio que podría ser. Porque tú me dirás, comprando a 10 bolívares el dólar todavía una caja CLAP, eso tendría que costar aquí la cuarta parte de lo que cuesta. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, y no se implica que en estas importaciones siempre hay corrupción, y siempre hay alguien que se está beneficiando. Te iba a ir un poco con lo de la ayuda humanitaria, que es lo que estamos discutiendo ahora en Santo Domingo. Y me parece que incluso, fíjate lo que voy a decir, que me parece que es algo novedoso. La ayuda humanitaria que estamos pidiendo en estos momentos, pareciera que es abrir los canales para que vengan medicinas y alimentos durante un tiempo, para que los venezolanos que están pasando tantas penurias reciban alimentos. Eso está muy bien y eso hay que hacerlo temporal, pero eso no es solución para el problema, Pedro. La solución para el problema, ojalá que la ayuda humanitaria fuera, que vinieran semillas y que vinieran desmalezadores, y que vinieran todo el kit que se necesita para que nuestros agricultores sembraran en Venezuela. Sería mucho más novedoso. Por cada dólar que tú gastas en semillas, aquí se producen 5 dólares de alimentos, mientras que los 5 dólares que tú metes en una caja CLAP, se van en los 5 dólares que tú estás vendiendo. Entonces, las plantas procesadoras de alimentos en Venezuela, cada dólar que tú les dieras a ellos, bien dado, administrado, significaría 5 dólares de alimentos. Lo contrario que significa importar alimentos directamente a 5 dólares. Entonces, creo que hasta en la ayuda humanitaria deberíamos estar discutiendo que en vez de llenar esto de alimentos y medicinas y containers, las medicinas, por supuesto, tienen que venir y los laboratorios, pero además de eso, tú tienes que darle ayuda a nuestros agricultores del campo, dándoles un kit que sea semillas y desmalezadores, y todo lo que significa para que ellos puedan sembrar y producir en Venezuela. Esa sí es la solución de largo plazo. La respuesta, entonces, está en un cambio de la política económica, porque se ha hablado tanto desde hace tanto tiempo y no se toma ningún tipo de medida distinta a la que siempre hemos tenido. Esta semana también quiero saber tu opinión sobre el DICOM, que va a empezar a funcionar nuevamente. ¿Y cuál es la diferencia de ese DICOM con el anterior? Sí, bueno, el problema que tenemos es las elecciones que tenemos cada semana y cada mes aquí, que uno no sabe ni cuándo son. Cuando un gobierno está sometido a unas elecciones, al escrutinio público, no hace cambios sustanciales, porque los cambios sustanciales provocan, en una primera instancia, unos indicadores que son desagradables y desfavorables para el gobierno. Entonces, el gobierno no va a cambiar ningún plan económico porque tiene unas elecciones a las postrimerías. Y eso es triste, porque mientras tú tengas elecciones, pues tú estás diciendo que tu modelo es fantástico cuando tú ves los resultados que son desastrosos. Entonces, lamentablemente, ni en Santo Domingo, ni fuera de Santo Domingo, se está discutiendo el cambio de modelo económico, que es lo que deberíamos estar discutiendo en Venezuela. Tanto por la oposición, tanto por el gobierno. Bueno, pero si se está discutiendo, y me meto en ese tema, en esa mesa de diálogo o de negociación, un cambio presidencial, adelantar elecciones, algunas garantías electorales, entre otros temas, pero vamos a empezar por ahí. Entonces, bueno, si se está discutiendo de un posible cambio económico. Se está discutiendo un cambio político. Pero eso viene con lo otro. Porque nadie va a votar porque todo se quedó, a menos que se quede votando la gente por el presidente. Pero primero viene el cambio político para que haya el cambio económico. No hay posibilidades que este gobierno tenga éxito en sacar a este país de la crisis. No hay. Con el gobierno que tenemos ahora, con la poca confianza que genera internacional y nacionalmente, con inversionistas que no quieren venir a Venezuela, con los ataques a la empresa privada, con que lo obligues a los señores a vender a precios de hace un mes, cuando sabes que la inflación fue 100%, no hay posibilidades de darle de comer a todos los venezolanos y de salir adelante de esta crisis. La única posibilidad es un cambio político para que haya un cambio económico. Porque el gobierno ha sido particularmente irreflexivo cuando les hablas de que el plan de la patria, la mayor sanción que tienen todos los venezolanos, Pedro, se llama plan de la patria. Olvídense de las sanciones de los Estados Unidos, de las sanciones europeas. La sanción terrible que tienen los venezolanos se llama plan de la patria. Un plan que te condena a la pobreza, un plan que no te deja sobrevivir, que te condena a estar mal educado porque nuestras universidades ya no tienen los profesores que deberían tener, porque nuestros muchachos se están yendo y no tenemos futuro para el día de mañana. Todo eso es consecuencia de un malentendido socialismo del siglo XXI y un plan de la patria. Si eso les parece poca sanción, imagínense ustedes. ¿Tienes idea de cuántas industrias maneja o qué porcentaje maneja el gobierno de que han sido víctimas de ese plan de la patria a través de expropiaciones, confiscaciones, como lo quieras llamar? Bueno, muchísimas industrias, pero tú y yo también estamos dañados por el plan de la patria. No es solamente la fábrica. Yo estoy hablando ahora como ciudadano. Por supuesto que han desaparecido 6.000 industrias en este país, casi 7.000, y han desaparecido más de 400.000 puestos empleadores. Pero es que además de eso ha desaparecido nuestra juventud, nuestras ganas de soñar, la gente que educamos en las universidades, nuestros profesionales que están en esa edad mediana, de 30 y 35 años que no ven futuro y se nos fueron, y que a lo mejor están haciendo hasta de taxi, que es muy digno el puesto de taxista, pero tú no fuiste preparado para eso, eres ingeniero y abogado, entonces estás manejando un Uber en Miami. Entonces, eso es una tristeza, la diáspora venezolana que se nos ha ido. Entonces, más allá de las empresas que han cerrado, que por supuesto a mí, desde mi punto de vista como expresidente de Fede Cámaras, es quizás mi tema más cercano, evidentemente que me preocupa más lo que le puedan pasar a mis hijos y a los tuyos. Tus hijos y los míos no pueden soñar con una Venezuela mejor, y eso es mucho más triste que me cierre una propia empresa. Sobre ese diálogo, ¿qué nos puedes decir? Porque nosotros nos quedamos en la última mesa por las noticias y por lo que se cuela o no, en que habían unos puntos de lado y lado. El punto de parte de la oposición es que tengamos un CNE más transparente, que lo renueven y la parte más dura del gobierno es que quieren que reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, supraconstitucional y supracualquier poder. Y también, esos son los puntos que entiendo que son los más álgidos, los demás van, bueno, en escala. Se ha avanzado. Se ha avanzado en los otros puntos, pero evidentemente que lo que el país espera, más allá de que si la llamas a la ayuda humanitaria, canales internacionales de cooperación, o si me va soltando poco a poco presos políticos. Eso está bien, que avancemos ahí. Pero Venezuela espera en este momento dos cosas fundamentales. Un sistema libre para escoger nosotros, los venezolanos, cómo queremos que sea el futuro. Y segundo, es un punto de honor para la oposición, no reconocer una Asamblea Nacional Constituyente, que es un fraude, un fraude a nuestra propia Constitución, que está avalado por la mayoría de los países serios del planeta que no creen en esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, son dos puntos que son innegociables. Tú te puedes entrar a la mesa, pero yo creo que llegó el momento, y en esto me arriesgo porque no nos permiten a nosotros revelar detalles confidenciales de lo que se está discutiendo en la mesa, pero sí creo que llegó el momento, porque Jorge Rodríguez lo está mostrando también, que la oposición muestre, señores, esto es lo que plantea el gobierno y esto es lo que no estamos dispuestos a darle al gobierno. No estamos dispuestos a reconocer una Asamblea Nacional Constituyente y no estamos dispuestos a salir de esta mesa en desventaja con unas condiciones electorales que no nos permitan tener un sistema libre y mostrarla. Y bueno, es una decisión política, tengo poco que meterme en eso, pero ojalá que lo hagan, porque creo que llegó el momento de hacerlo. Claro, bueno, pero es que si tú dices que tú, por parte del gobierno, que no le presentan los cancilleres, no, no queremos cambiar el sistema electoral, cuando lo que se está hablando de democracia, transparencia, es como una confesión de parte. Así es. Pero por otro lado, también, Asamblea Nacional Constituyente, uno tiene que ceder en algo cuando negocia. Y tengo entendido que se podría llegar a que, bueno, te reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente para que produzca una constitución y después con un CNE que ya estemos todos de acuerdo, que pueda funcionar con distintos rectores y que se renueve. Entonces, podríamos votar sobre esa constitución, pero no que esté legislando leyes. Tengo entendido que eso es lo que se está discutiendo. O podría cederse en eso. Y hay que decirse la opinión pública, porque después todo el mundo es traidores y todo el mundo, como están todo el tiempo los guerreros del teclado, que muchas veces se tienen que calmar y entender que son negociaciones muy duras, muy profundas, muy delicadas, y que mucha gente, como tú, están dando un paso del frente por el país, por resolver la situación que tenemos. Sí, como te dije, no puedo revelar un poco los detalles de lo que se está discutiendo. Tú estás bien enterado, es lo único que te puedo decir. Así que, pero evidentemente... Gracias a mi labor. Yo creo que es tu labor. Pero yo creo que hay matices y matices, y los matices, el diablo está en los detalles. Aquí nos sirve un acuerdo marco. Aquí sirve un acuerdo donde todos los venezolanos pudiéramos sentarnos, fuera reconocido por la Asamblea Nacional y por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, los detalles en esta negociación son tan importantes como el acuerdo marco. Cuando tú me dices que es el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, imposible. Que tú el respetes y puedas cohabitar y convivir, bueno, ¿cuál es el límite? Cuando desaparecen, tú no me puedes seguir metiendo en mis funciones, no te puedes meter en la Asamblea Nacional, no puedes darnos decretos como ley del odio. Y además, si tú me dijeras que la Asamblea Nacional Constituyente ha servido para algo, Pedro, pero no ha hecho ni una sola ley que le dé bienestar a los venezolanos. No ha producido ni una, ni una ley. Pero me contenta eso que está diciendo, que crees que ya la posición de Jorge Rodríguez, yo creo que también es así. No se han parado de la mesa. Los cancilleres fueron los que dijeron, ya va, yo no vuelvo hasta que me den una prueba de fe. Es lógico. Y fueron a Washington, pero todavía está en pie que se vuelvan a reunir. Tengo que ir a una pausa, al regreso quiero saber cuál es tu opinión sobre la reunión del Grupo de Lima mañana, qué expectativas hay, qué es lo que se va a decir. Ahí ya regresamos con Jorge Roy, aquí en Contro y Pensini, Globo y Show. ¡Suscríbete al canal!